Es de saber que los lados armados que me acompañaron al calvero fueron 150, los que me siguieron cuando fui atado fueron 23, los ejecutores de la justicia fueron 83, golpes recibidos en la casa fueron 150, golpes en el estómago 108, patadas en los hombros 80, 24 veces me arrastraron y ataron mis cabellos con cuerdas, me escupieron la cara 180 veces, me golpearon el cuerpo 6666 veces, en la cabeza me golpearon 110 veces, a las 12 de la noche fue empujado bruscamente, enseguida me alzaron por los cabellos y me pusieron con espinas, me jalaron la barba 23 veces, recibí 20 heridas en la cabeza, luego me punzaron 72 veces con arbustos espinosos, me dieron 110 picadores de espinas en la cabeza y 3 heridas mortales en la frente, después me azotaron y fui vestido como rey de mofa, recibí mil llagas en mi cuerpo, los soldados que me siguieron al calvero eran 608 y los que me vigilaron hasta el fin eran 3, los que se burlaron de mi fueron 1.008 personas, las gotas de sangre derramadas durante mi pasión fueron total 28 mil 430.